Música Su majestad eternamente pronto ha de venir. Dame amor, Dios de amor, pronto vuelve a venir. Con miles de ángeles por el menor, con gran poder, con gran poder. Es la promesa de mi Jesús, ha de venir, ha de venir. Cristo muy pronto ha de venir, ha de venir, ha de venir. Sobre las cruces, ha de venir, ha de venir, ha de venir por ti. Música Con miles de ángeles por el menor, con gran poder, con gran poder. Es la promesa de mi Jesús, ha de venir, ha de venir. Cristo muy pronto ha de venir, ha de venir, ha de venir. Sobre las cruces, ha de venir. Amén. 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 Amén.